Me encanta esta sección, todo bebé, porque bueno, ya me voy preparando como mami y a todas las mamás que se están estrenando, les mandamos besos, que han de estar ahí viendo gente regia y que dando el biberón y que anda que el niño repite y que todo, pero también es importante la estimulación temprana y para eso está nuestra queridísima Luz María, bienvenida. Gracias por invitarnos de nuevo. Ay, no, y además mi comadre, Marcela, sí, ¿verdad? Y nuestro queridísimo Dieguito, que ya lo habíamos traído al programa, ya es muy famosito y no lo aguanto con este outfit tan moderno, ¡qué bárbaro! Hermoso. Esos cachetes hermosos, Dieguito. Bienvenidos. ¿De qué vamos a hablar hoy, maestra? Vamos a hacer unas canciones y ejercicios de reconocimiento de partes del cuerpo. ¡Ah, qué bien! Diego tiene cinco meses, entonces es importante que vayan definiéndose y conociéndose. Entonces, miren, mamis que tienen a sus bebés en casa, vamos a colocarlos boca arriba, cerquita de ti, este puede ser en la cama, cuando estás en la cama también lo puedes hacer, pero si estás en un tapetito en el piso, acércalo más a tus piernas para que no te quede tan lejos. Y es muy sencillo lo que vamos a hacer, primero vamos a tocar su cabeza y este es mi cabeza, 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 este es mi cabeza, cabeza, cabeza. Ahora vamos al cuello, este es mi cuello, mi cuello, mi cuello, este es mi cuello, mi cuello, mi cuello. Yo les recomiendo en casita que lo hagan desnuditos en un ambiente donde esté el clima adecuado. O sea, después de bañarte. Exacto, para que lo toquen directamente sin la ropita. Ok, vamos a los hombros. Aquí están mis hombros, mis hombros, mis hombros, aquí están mis hombros, mis hombros, mis hombros. Vamos a los brazos, los tocamos todos y los vamos estirando a los lados. Estos son mis brazos, mis brazos, mis brazos, estos son mis brazos, mis brazos, mis brazos. Maestra, de alguna manera los bebés van identificando también o asociando las palabras con cada parte de tu cuerpo. Exactamente. Al escuchar el sonido brazos ya sabes que con el tiempo. Por eso luego ya, donde están los ojitos y se lo saben señalar y la boquita y así. Todo es a base de repetirlo. Sí. Todos los aprendizajes son a base de repetirlos y repetirlos y repetirlos. En la primera infancia mucho más, mucho más veces las repeticiones. La verdad es que las mamás de hoy en día andamos siempre muy apuradas porque somos muy echadas para adelante y queremos trabajar y peor si tienes dos o tres niños y entonces no nos damos el tiempo, pero es importante esos 20 minutitos dárselos a tu bebé. Y en realidad, la verdad, son 20 minutitos de gimnasia pero pueden ser divididos en 5, 5 y 5 durante el día. A lo momento que le cambies el pañal. Exactamente. O dedicarle 10 minutitos en la mañana y 10 minutitos en la tarde. En la clase sí son casi 20 minutitos de pura gimnasia, muy divertida y con muchas canciones. Seguimos con las manitas, estas son mis manos, mis manos, mis manos, estas son mis manos, mis manos, mis manos. Voy a agregar algo aquí. A ver. Si se fijan, dije, sigamos con las manitas, pero a la hora de cantárselo y dirigirme a él, le digo manos. Hay que hablarle con el nombre correcto porque tendemos a hacerlo todo en diminutiva porque está chiquito y entonces luego todo repiten cuando empiezan a hablar. Y todo es hito, por eso... Quiero sopita con arrocito y carnita, mamita. Sí, entonces hay que hablar manos, o sea, el nombre correcto. Ahora vamos al pecho y al abdomen. Este es mi pecho y abdomen, mi pecho. Este es mi pecho y abdomen también. Vamos a las piernas. Aquí están mis piernas, mis piernas, mis piernas. Aquí están mis piernas, mis piernas, mis piernas. Y tengo estos pies. Aquí, en la planta del pie, vamos a ver el masajito. Aquí están mis pies, mis pies, mis pies. Aquí están mis pies, mis pies, mis pies. Les aconsejo, mamis, que en la casa lo hagan una pierna primero, bien estimulada, nombrándola una planta del pie y luego la otra.